¿Qué es la superpoblación de autos? Bueno, nos encontramos con problemas de tránsito, de accidentes, preocupación más que nada con el tema de la superpoblación que hay de autos. La gente manifiesta problemas para circular. En esto preguntamos qué veían, cuál encontraban, qué era el problema. Nos mencionaban, por ejemplo, desde la superpoblación de autos que hay, la concentración de todas las oficinas administrativas en el centro de la ciudad. Los colegios también que tienen esto de los autos en doble, triple fila. Entonces se hace muy difícil transitar, la gente tarda mucho más tiempo. Bueno, nada, los resultados eran, por ejemplo, que 8 de cada 10 personas, por ejemplo, tienen problemas para estacionar cuando vienen al centro de la ciudad. Y, por ejemplo, en la evaluación del municipio en cuanto a lo que es la política de ordenamiento urbano, un 65% aproximadamente lo calificó como negativo. Es decir que entre el regular, el malo y muy malo, la política de tránsito está como aplazada en esa materia. Así que, bueno, lo interesante fue una muestra no probabilística que abarcó toda la ciudad de La Plata y lo interesante es que la gente interactuó, nos daban como opiniones de a ver qué hacíamos con las avenidas. Si las hacíamos de una sola mano o, por ejemplo, el sistema de transporte también, porque al encontrar deficitario el sistema de transporte hace que también crezca la circulación de autos en el casco urbano. Y también otra de las iniciativas que por ahí es interesante es la descentralización. Nosotros creemos también por ahí que en el caso de descentralizar, uno piensa cuántos empleados, por ejemplo, tienen los ministerios, y bueno, que está todo tan concentrado que si uno pudiera algunas dependencias descentralizarlas, por ahí se aliviaría un poco la circulación o el exceso de autos en el centro. El sistema de transporte también está calificado como deficitario. Esto tiene que ver con la frecuencia y con la llegada a todos los bares. Esto quiere decir que una persona por ahí tiene que tomarse tres micros para llegar al trabajo y si no engancha la frecuencia adecuada, tarda quizá dos horas en llegar. Entonces esto hace que la verdad sea un poco engorroso. En un momento se habían puesto algunos micros que salían, por ejemplo, del Estadio Único de la República de los Niños para acercar las personas que venían a trabajar a la ciudad, pero bueno, finalmente tampoco dio resultado. Así que bueno, también es una asignatura pendiente repensar el sistema de transporte público acá en la ciudad.